Y vuelve la fiesta guadalupana aquí en Romita, Guanajuato, oiga, invítenme a su cuartel, invítenme. Diciembre ya se llegó y lleva a empezar la fiesta, la Virgen Guadalupana nos espera muy contenta. ¿A quién le tocó el cuartel? ¿A quién le tocó el cuartel? Allá se escucha un torito, vamos a bailar con él. Ya son las dos de la tarde, campanas se oyen sonar, la fiesta se puso en grande, las bandas van a tocar. ¿Y a quién le tocó el cuartel? ¿A quién le tocó el cuartel? Allá se escucha un torito, vamos a bailar con él. La danza sigue bailando, el torito no se deja, la banda sigue tocando, toda la gente festeja. ¿A quién le tocó el cuartel? Allá se escucha un torito, vamos a bailar con él. Romita viste de gala, mucha gente nos visita, todo el pueblo está de fiesta, celebrando a las lupitas. ¿A quién le tocó el cuartel? Allá se escucha un torito, vamos a bailar con él. ¿A quién le tocó el cuartel? Allá se escucha un torito, vamos a bailar con él.